Voy a leer un salmo y luego les voy a leer unos versículos en Efesios. Quiero que mediten en esta palabra mientras seguimos en nuestro estudio bíblico el día de hoy. El salmo 24, dos versículos muy importantes para mantener en nuestra mente y en corazón. Dice el versículo 7, alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vuestras puertas eternas para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso. Digan conmigo fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Ahora les quiero leer unas palabras del apóstol Pablo en Efesios. Para recordarnos otra vez de nuestro Dios. Efesios capítulo 1, unas famosas palabras del apóstol Pablo. En el versículo 18 dice la siguiente manera. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de su fuerza, de su poder. El cual obró en Cristo cuando le resucitó dentro de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. No sólo en este siglo sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora lee conmigo capítulo 3 de Efesios. Los últimos versículos del capítulo 3. Versículo 20. Mientras que estudiamos este tópico de la omnipresencia. La potencia o del poder de Dios no es solamente un estudio intelectual. No es solamente para mantenerlo en nuestra cabeza. El poder de Dios es manifiesto, manifestado en la vida de Jesús. Y ese poder de Jesús en Jesús al resucitar dentro de la muerte es transferido a su iglesia. Entonces la iglesia vive y opera en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Es por eso que estos tópicos aunque pueden sonar muy intelectual. Aunque pueden sonar solamente para seminario. Los atributos de Dios. La omnipotencia de Dios. Y puede sonar muy solo para educativo o solamente para nuestra cabeza. Realmente tienen mucha implicación en la vida del cristiano. Por eso muchos cristianos viven derrotados por el pecado primeramente. Por sus propios pensamientos. Por la depresión. Por dificultad en las vidas. No encuentran solución cuando todo está mal. Porque no han entendido que el poder de Cristo Jesús. Que lo resucitó dentro de los muertos. Vive en la iglesia. Por eso Pablo pastoralmente. Escribe la carta. Dice mi oración. O sea que Pablo orando por la iglesia en Éfeso. Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Para que sepáis cuál es la esperanza. De su llamamiento. Amados cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios. Para que sepáis cuál es esta esperanza. Las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Y cuál extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Los que creemos. Si tú crees en Dios. Crees en la obra de Jesucristo. Crees que Cristo es tu Salvador. Te resucitó dentro de los muertos. Si eso es una creencia tuya. No sólo religiosamente. Sino verdaderamente espiritualmente en tu vida. Tú has entendido. Que tú tienes las riquezas de la gloria de Dios en ti. Y que la herencia que se ha prometido para ti. Si hay una herencia hermano. Quiere decir que alguien. Te va a llevar. A recibir esa herencia. Nadie va a pelear por ella. Nadie te va a robar la herencia. Nadie te la va a poder quitar. Porque Dios te sostiene. Hasta que veas. La gloria de la herencia de Cristo Jesús. Tu vida. La iglesia está sostenida. Por el poder de Dios. Es parte de nuestra vida cristiana. Para aquellos que creemos. Sólo los que creemos. ¿Por qué el mundo vive tan derrotado? ¿Por qué el mundo vive en tanto caos? ¿Por qué el mundo tiene muchas opiniones? ¿En qué puede resolver los problemas de este mundo? ¿Por qué? Porque no entienden. O no tienen otra esperanza. Más de lo que ellos pueden ver. Y tocar. Por eso para ellos la política. Es algo que ellos pueden tocar. Y ver. Y creen que eso. Va a poder resolver. Los dilemas y los problemas de este mundo. O el dinero. O los cosas materiales. O etcétera. Lo que quiero decir. Es que el mundo se vuelve caótico. En tiempos caóticos. Porque no tienen un Dios. Que les ha prometido una herencia. Ellos viven dependiente. De ellos mismos. Tal vez tus amigos. Hablan y dicen cosas como. Ay brother. Ya. Ya no hay. Ya no sabemos qué hacer. Ni para aquí. Ni para allá. Ni en México. Ni en los Estados Unidos. Ni vámonos a Canadá. Entonces. O sea. Ya todo el mundo vive. Asustado. Dependiente en sus propias fuerzas. Pero los cristianos. Aquellos que dice Pablo. Los que creemos. Tenemos esperanza. Por eso. Pablo. Nos regresa. Continuamente. A la cruz. Cosa que vamos a estar hablando. El día de hoy. Un poco más. Nos regresa a la cruz. Porque. En el versículo 20. Nos recuerda. Del capítulo 1. De Efesios. El cual obró en Cristo. Cuando le resucitó. De entre los muertos. Y le sentó a su diestra. En los lugares celestiales. Hablando del poder. De la resurrección. Hablando del poder. De Cristo Jesús. Y si. El resto. De la carta de Efesios. Pablo habla. Continuamente. De en él. En Cristo Jesús. Tenemos. Participación. Con Cristo. Eso. Implica. Que. Participamos. En el mismo poder. De Cristo Jesús. Ahora. No es para interpretarlo. De que tú y yo. Somos poderosos. Sin embargo. Porque estamos. En Cristo. Podemos. Porque estamos. En Cristo. Podemos sobrevivir. Y vivir. Con una expectativa. De una herencia. Y continuamente. Sostenido. Por el poder. De Dios. Yo sé. Amigos. Una vez. Puedes sentir. El. El. Peso. De la iglesia. Sé que. A veces. Eso es. Palpable. Dios. Nos ha dado. Discernimiento. A veces. Podemos. Conversar. Con personas. Y podemos sentir. Corazón. Pesado. Mucha. Preocupación. Y te quiero. Recordar. Que tú. Tienes un Dios. Poderoso. Y no. Solo. Hay. Un Dios. Poderoso. Allá. Sino. Que ese Dios. Poderoso. Resucitó. A Cristo. Jesús. De entre los muertos. Y ahora. Cristo. En nosotros. Vivimos. En el poder. De la resurrección. Eso es. Para todos los días. Tú te despiertas. Cada mañana. Y dices. Primeramente. Gracias Dios. Porque hoy. No importa. Lo que me enfrente. No importa. Lo que escuche. En el trabajo. No importa. Las cosas. Que están pasando. En mi familia. El día de hoy. Tú me vas a sostener. En el poder. De la resurrección. Y yo voy a poder. Caminar firme. En la poder. En el poder. De tu resurrección. Por eso. Estos tópicos. No deben. Solamente. Ser asimilados. Como algo. Un salón de clase. O algo. Teológico. Es. Para. Vivir. En este tipo. De conocimiento. Si te. Vuelves. Loco. En tiempos. De dificultad. En tu vida. Debes de preguntarte. Qué es lo que crees. O. En qué. Estás depositando. Tu esperanza. Porque el cristiano. Debe de vivir firme. En la palabra de Dios. Por eso. El énfasis. Es fuerte. En esta iglesia. Y lo hemos dado. Continuamente. Yo sé. Que para mucha gente. Esto tal vez. Sea aburrido. Sea muy. Pero no importa. Vamos a seguir. Enseñando. La palabra de Dios. Porque eso va a ser. Lo único. Que te va. Sostener. Entonces. Este poder de Dios. Es algo que estamos. Estudiando. Para vivir. Conforme. Ese. Poder. De Dios. Y ahora. La semana pasada. Introduci. Dimos una breve introducción. Al tópico. Y nos quedamos. En el poder. De Dios. Revelado. En la redención. De Cristo Jesús. Y lo que Cristo Jesús. Hace. En la cruz. Nos da. Como lo acabamos de leer. Poder para vivir. Continuamente. Por él. Porque él resucita. Entonces. Él. Está vivo. Y activo. Y sentado. A la diestra de Padre. En los lugares celestiales. Y nos está. Sosteniendo. Cosa que leímos. En Juan. Capítulo 17. Donde la mano. De Jesús. Junto con la mano. De Dios. Están. Nos tiene. Sostenidos. En sus manos. Y realmente. En sus brazos. Como lo repetimos. Lo vimos. En romanos. Pero ahora. Vamos a seguir. Explorando. Este poder. De Dios. En los diferentes. Aspectos. Que. Podemos. Conocer. Y esto nos va a ayudar. Otra vez. Tener. Algo tangible. Para examinar. Nuestras vidas. Y como vivimos. Delante. Un Dios. Completamente. Poderoso. Ahora. El poder de Dios. Quiero que lo examines. De esta manera. El poder de Dios. Es. Independiente. No la voy a escribir. Toda la palabra. Pero ahí. Ustedes entienden. Independiente. La semana pasada. Hablamos de muchos aspectos. Del poder de Dios. Otro más. Que vamos a incluir. A este aspecto. O que vemos. En la palabra de Dios. Es el poder. Independiente. De Dios. Ahora. Que significa eso. Es muy fácil. El poder de Dios. No depende. De nadie más. O sea. No depende. De que. Si nosotros. Creemos. Que Dios es poderoso. Entonces. Es poderoso. No. Es independiente. De cualquier cosa. O agente. Que impone. Su pensar. O pensamiento. Sobre. Esta entidad. En este caso. Dios. Ahora. Para hacerlo más sencillo. Imagínate. Un carro. No. Un carro deportivo. Que. Que tiene. Mil doscientos. Horsepower. Debajo. Del cobre. O sea. Que está. Que es muy fuerte. Y poderoso. Este carro. De cero. A cien millas. En menos. De cinco segundos. No. Un carro. Súper fuerte. Súper poderoso. Y. Y. Puede ganarle. A cualquier otro carro. Normal. En las calles. Ponte a pensar. Este es un carro fuerte. Un carro. Mil doscientos. Horsepower. Es increíblemente. Fuerte. Para. Aún cualquier carro. Común. Ponte a pensar. Tu carro. Tal vez. Tiene. Ciento cuarenta. Horsepower. Imagínate. Uno de mil doscientos. Entonces. ¿Qué quiero decir con eso? El carro es poderoso. Pero no es independiente. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ver el poder del carro. Hasta que se mete el. El que va a manejar el carro. Prende. La máquina. Y luego lo mete en primera. Y suelta el clutch. Y le mete el gas. Y boom. Avanza el carro. Y podemos ver. El poder del carro. Por el agente que. Le muestra el poder. Ahora. Dios no necesita. Nada de eso. Dios es. Totalmente. Independiente. De cualquier pensar. O cualquier imposición. Humana. Sobre de él. Por eso. Él opera. De esta manera. En nuestras vidas. Cuando él decide. O lo que él ha decidido. En nuestras vidas. No ha sido influido. Por nadie. Nadie ha influido. Lo que te ocurre. A ti. O lo que te pasa. En tu vida diaria. Porque alguien oró. Y dijo Dios. Bendice a este hermano. Y porque. Esta persona. Santa. Oró por. La bendición de este hermano. Dios. Fue conmovido. Para. Decirlo. No. Dios. Opera. Independientemente. Y cuando él. Muestra su poder. Él. Lo hace. A su propia. O de su propia. Inercia. De él mismo. Por eso. Lo que hemos visto. En la palabra de Dios. Uno puede decir. Que no Dios. Depende. De los humanos. O sea. Que de los profetas. Que no Dios. Se demostró. Poderosamente. Porque. Tuvo un Moisés. O tuvo un Jeremías. O un Isaías. Que de los profetas. Aún Dios. Se mostró. Poderosamente. A través de animales. Que de ellos. Que Dios. No. Necesita. A. Agentes. Humanos. Para demostrar. Su poder. Bueno. Lo podemos contestar. De muchas maneras. Pero recuerda. Génesis. Capítulo 1. Nadie. Estuvo presente. Nadie. Existía. Existía. Y Dios. Creó. Los cielos. Y la tierra. Independiente. De. Cualquier. Plan. Humano. No hubiera. De hecho. Los humanos. No existían. Ah. Pero que de los dinosaurios. No. Tampoco. Dios. Creó. Todo. Independiente. De cualquier. Plan. Humano. O influencia. Humana. Por eso. Es muy. Importante. Entender. Dentro de nosotros. De que. Mientras. Pensamos. En Dios. Algo que siempre. Ocurre. En. Especialmente. Cuando estudiamos. Los atributos. De Dios. Algo que. Comúnmente. Ocurre. Es que. Intentamos. Nosotros. A examinar. A Dios. Conforme. A nuestros. Parámetros. Humanos. Dios. Es. Amor. Y definimos. Amor. Conforme. Nosotros. Lo conocemos. Y. Luego. Imponemos. Ese. Conocimiento. Sobre Dios. Nosotros. Pensamos. Del amor. De una. Manera. De cierta. Manera. Y porque. Pensamos. El amor. Que el amor. Debe de ser. Así. Queremos. Imponerle. Ese amor. A Dios. Y cuando Dios. No ama. Conforme nosotros. Pensamos. O diseñamos. En nuestra mente. Entonces Dios. Es malo. Y por eso. Muchas religiones. Han ocurrido. Y por eso. Muchas falsas doctrinas. Han resultado. Han sido resultados. De la imposición. De la humanidad. Sobre Dios. Pero. Nos olvidamos. Que Dios. En su poder. Es ilimitado. Es infinito. Dios es infinito. En su presencia. Dios es infinito. En su poder. Dios es infinito. En su pensar. En todos los aspectos. Que vamos. A estudiar. De Dios. Todos los atributos. De Dios. Divinos. Son. Infinitos. Por eso. Él. Especialmente. En su poder. Es completamente. Independiente. De cualquier. Pensar. Humano. O deseo. Humano. Y eso va a ser muy importante. Mientras que seguimos. Estudiando. Los atributos. De Dios. Especialmente. Cuando llegamos. A los decretos. De Dios. O la soberanía. De Dios. O la voluntad. De Dios. Para muchos. Es ahí donde. Nuestras teologías. A veces. Se incomodan. Pero debemos. De recordar. Si Dios es infinito. E ilimitado. No puede ser limitado. No puede ser limitado. Por nosotros. Vamos a seguir. Viendo esto. Un poco. Más. En el latín. Hay algo conocido. Como. Potencia. Absoluta. Y. Lo mismo. Potencia. Absoluta. Potencia. Ordenata. En el latín. Esto fueron diseñados. Bueno. Fueron. Frases. Que Agustín. Introdujo. En el siglo. Cinco. Hay. Y algunos. De los teólogos. Del siglo. Once y diez. Lo adoptaron. También. Para definir. El poder de Dios. Lo más que se pueda. O sea. Nadie lo va a poder. Definir. Concretamente. Porque nunca vamos. A conocer. El poder de Dios. En su totalidad. ¿Por qué? Porque es infinito. En poder. Pero. Llegamos a ciertas. Conclusiones. De esto. Cuando estudiamos. Las escrituras. Por ejemplo. Abre tu biblia. Al libro de Mateo. Y aquí podemos ver. Un ejemplo. De estas. Dos. Ahí lo escribí mal. Ordinata. Ordinata. Vamos a poder ver. Un ejemplo. De estas. De estos dos. Aspectos. Mateo. Capítulo. Veintiséis. Fíjate. Lo que Jesús. Dice. Versículo cincuenta y dos. Entonces Jesús le dijo. Vuelve tu espada. A su sitio. Porque todos los que tomen la espada. A espada. Perecerán. O piensas que no puedo rogar a mi padre. Y él podría. A mi disposición. Ahora mismo. Más de doce legiones. De ángeles. Pero cómo se cumplirán. Entonces las escrituras. De que así. Debe suceder. Ahora si paramos ahí. Recordamos la historia. Que Pedro. Se. 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 Se enoja. Y quiere defender. A su maestro. A su rabino. Y. Y. Y le mocha la oreja. O quiere mochar la oreja. Y pelear. Contra los soldados. Romanos. Que vienen para. Llevarse a Jesús. En ese momento. Jesús responde. Teológicamente. A veces pensamos. Que Jesús no es. Teólogo. Pero Jesús responde. Teológicamente. Diciéndole a Pedro. Que no crees. Que yo. Yo le puedo. En mi poder. Clamar a mi padre. Y él puede venir. Con un chorro de ángeles. A derribar. A estos. Diez romanos. Que vienen. Para atraparme. Tú crees. Que yo no me puedo. Soltar. De esto. O tú no. O sea. Pensando. Y. Y. De lo que nosotros. Sabemos de Jesús. O sea. Jesús se pudo. Desaparecer. En ese momento. Jesús se pudo. Ir. Y rápidamente. Así como se desapareció. De las multitudes. En varios de los. De las historias. De los evangelios. O sea. Que Jesús pudo. Ver hecho. Todo esto. Sin embargo. Ese aspecto. Es conocido. Como. Absoluta. Potencia. Absoluta. El poder. Absoluto. Claro que Jesús. Pudo escaparse. De los. Romanos. Sin embargo. Jesús. Ejerce. Potencia. Ordinata. Al elegir. Seguir. Con el plan. De Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? De que él iba a ser. Crucificado. Entonces. Sigue el plan. Ordenado. De Dios. Pero eso también demuestra. Su. Poder. Entonces. Estas. Definiciones. O. Esos. Entenderes. Debemos de verlo. Y examinarlo. De parte de la. De las palabras. De nuestro Señor Jesús. Porque nos demuestran. Estos aspectos. A veces creemos que. Dios es más débil. O que. Jesús no lo puede todo. Porque examinamos. Nuestra situación. Y pensamos. Si Dios lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Otra vez. Ponte a pensar. Si yo te preguntara. ¿Acaso. Dios. Puede sanar. A los enfermos. Muchos de ustedes dirían. Pues sí. Claro. Dios. En la Biblia. Leemos. Cuántas veces. Jesús. Sanó. Los enfermos. En el Antiguo Testamento. También lo leemos. Y. Y. Si yo te preguntara. Entonces. Si lo puede hacer. Entonces. Porque no lo hace. En tu vida. O tal vez. Conoces a alguien. Sufriendo. De. 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 De una enfermedad maligna. Y. 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 Te preguntaron. ¿Por qué no sana. A tu esposo? ¿Por qué no sana. A tu. Esposa? O. ¿Por qué no le regresa. La vista. Al que está ciego? ¿Por qué no? Y es ahí donde uno. Tiene que. Examinar. Vida. Y examinar. Su. Teología. Y su corazón. Para poder responder. A esa pregunta. Si él es poderoso. Para hacerlo. Entonces. ¿Por qué. No lo hace? Esto es algo que te debes de preguntar. Continuamente. Para ver. Qué es lo que piensas. De Dios. Pero eso se contesta. Con esta breve definición. Dios. Jesús. Lo puede hacer. Pero. Pero hay un orden. Hay un poder. Ya ordenado. De Dios. Ahora pregúntate. Esto es. Difícil. Si. Si algo. Pasa mal. En tu vida. Si algo. Ocurre mal. Y. Y tú. Oraste. Para que eso. No ocurriera. Y que eso. No pasara. En tu familia. Y pasó. Acaso. Acaso Dios. Ordenó. Que eso. Malo. Pasara. En tu vida. Ponte a pensar. Porque si Dios. Es todopoderoso. Y crees. Que Dios. Es todopoderoso. Entonces. Tienes que aceptar. Que el orden. De tu vida. Está en. Su poder. Ayer. Pasé un momento. Muy difícil. Mi vida. Nada me. O sea. No. Para. Nada me pasó a mí. Pero. He hecho ya varios funerales. En. En mi. Corto tiempo. De. Ya. He hecho. Unos cuantos funerales. Y. Es. Es muy triste. Ir a un funeral. Especialmente. Cuando estás. Oficiando. Un funeral. Y. El. El. Cadáver. Está detrás de ti. La familia. Está destrozada. No hay palabras. Que le puedas decir. Es muy difícil. Esos momentos. Sin embargo. Uno. Siempre. Comparte la palabra. De Dios. Si la persona. Era. Creyente. Comparte la esperanza. Que él. Está con Cristo. Etcétera. Etcétera. Pero. Nunca me ha tocado. En mi. Corto tiempo. De pastorado. A oficiar. Un servicio. Fúnebre. De un bebé. Recién nacido. De. Varios días. Eso fue muy difícil. Para mí. Y. Más. Ahora. En este. En esta estación. De mi vida. Porque tengo muchos bebés. Yo. Tengo una. Bebé. Que acaba de nacer. Hace siete meses. Y. Me. 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 El cadáver. De un bebé. De. Cuando todo el mundo. Está. Observando. No. El. 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 Fue muy difícil. Para mí. Una cajita chiquita. Y. Mi. Mi. Me. 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 Cuando. Hicimos. El. Entierro. Del. Del. Bebé. Después. Pude. Hablar. Con el. Papá. Y la. Mamá. Un. Poco. Pero. ¿Qué. Dices. Dios. Quiso. Que. Muriera. El. Bebé. Para. Muchas. Personas. Why. Es. Un. Bebé. Inocente. No. Ha. He. 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 Nada. Malo. En. Este. Mundo. ¿Cómo. Es. Posible. Que. Esto. Pasara. Tú. Puedes. Ver. El. Dolor. En. Los. Ojos. Del. Padre. Y. De. La. Madre. Y. Y. Preguntas. Y. Dudas. Y. Luego. Tú. Vienes. Con. La. Palabra. De. Dios. Les. Dices. Dios. Está. En. Las. Manos. De. Dios. Y. Esto. Fue. Plan. De. Dios. Es. Como. Como. Pero. Si. Dios. Tiene. Todo. Ordenado. Si. Dios. En. Su. Poder. Formó. Los cielos. Y. La. Tierra. Y. Formó. Toda. Tu. Vida. Desde. El. Inicio. Al. Fin. Y. Eso. Estaba. En. El. De. Dios. Tú. Crees. Que. Es. Débil. De. No. Poder. Parar. Eso. Pero. Ocurrió. Porque. No. Sabemos. Lo que. Si. Sabemos. Es. Que. Ese. Bebé. Está. Presencia. De. Dios. Y. Que. Dios. Le. Plació. Llevárselo. Antes. De. Que. Creciera. En. Este. Mundo. De. Pecado. Él. Está. En. Presencia. De. Dios. Pero. Muchos. Tienen. Mucha. Dificultad. Creer. Que. Eso. No. Puede. Ser. Plan. De. Dios. Si. No. Es. De. Entonces. De. Quién. Es. Y. Si. Alguien. Más. Planificó. Eso. O. Una. Enfermedad. En. Tu. Vida. Si. Es. Está. Fuera. Del. Control. De. Dios. Entonces. Broder. No. Crees. En. Un. Dios. Todopoderoso. Porque. Porque. Crees. Que. No. Es. De. Dios. Pero. Por. Eso. Estas. Cosas. Teológicas. Que. Estudiamos. Otra. Vez. No. Es. Para. Solamente. Pensar. En. Esto. Pero. Realmente. Es. Cuando. En. Inglés. Decimos. Cuando. Rubber. Meets. The road. Cuando. Ya. O sea. Esto. Es. La vida. Práctica. Práctica. En. Nuestras. Vidas. Me. Me. Voy. Usar. Como. Ejemplo. En. Este. Caso. Porque. No. Quiero. No. Quiero. Imponer. Una. Historia. De. Personas. De. La congregación. Pero. Yo. Siempre. O sea. En. Mi. Oración. Hace. Años. Atrás. Cuando. Mamá. Estaba. Enferma. Tú. Crees. Que. Yo. No. Oraba. Que. Dios. Sanara. A mi. Madre. Claro. Cuando. No. La sanó. Le. Le. Grité. A Dios. O sea. Si. Hubo. Muchas. Emociones. La. Vi. Sufrir. Y. Estuve. Con. Ella. El. Día. De. Su. Muerte. Y. Claro. Yo. Pregunté. ¿Por qué? Dios. Ella te sirvió. Ella te amó. No era perfecta. Pero. ¿Por qué? Claro. Eso es parte de nuestra humanidad. ¿No? De que. This hurts. Esto duele. Sin embargo. Uno. Llega. A. Descansar. De que aún en nuestro. En nuestras mentes. Tan. Finitas. Dios. En ese momento. Estaba encargado. De todo. Y aunque me dolió. Le dolió a mi papá. Le dolió a mi hermana. Nos dolió a muchos de nosotros. Que la conocimos. Eso pasó. ¿Vamos a quejarnos con Dios? No. Vamos a. Mantenernos fiel. En la esperanza. De que para él. Fue algo. Que él deseó. Y. Nos sirvía. Para el bien. Y ahorita vamos a examinar. ¿Por qué? Podemos decir eso. Entonces. Esto. Este aspecto. Del poder de Dios. Tiene mucho que ver. Con nuestras vidas prácticas. No creas. No creas que estos estudios. Van a ser. Para satisfacer. Solamente tu intelecto. Claro va a haber. Esto puede ser. Muy intelectual. O sea. Frases en latín. Pero en verdad. Nos encontramos con cosas. Prácticas. Dios es absoluto en poder. Pero. Es poderoso. En el aspecto. Ordenado. Especialmente en tu vida. Y en la mía. Claro. Hay cosas. Que Dios. No puede hacer. Y tal vez. Si no estuviéramos. En tiempo de COVID. Pudriéramos tomar. Unos dos minutos. Para que tú pudieras. Conversar. Con algunas de las personas. Que están aquí. Y les preguntarías. ¿Cuáles son las cosas. Que Dios no puede hacer? Si Dios es todopoderoso. ¿Qué cosas no pueden hacer? ¿Qué cosas no puede hacer? Dios. Bueno. Si las vamos a estudiar. Con el tiempo que nos sobra. Vamos a. A ver varias de las cosas. Que Dios no puede hacer. Una. Ilógica. Ahorita voy a explicar esa parte. Dios. No puede hacer. No puede hacer. Cosas. O acciones. Ilógicamente. O. Acciones. Que contradicen. Su. Naturaleza. Ahora. ¿De qué estamos hablando. En ese aspecto. Dios puede hacer. Todo. Que es. Lógico. Y aquí. Quiero empezar. Primeramente. Con la lógica. De Dios. No nuestra lógica. Recuerda. Nuestra lógica. Es limitada. La lógica. De Dios. Es. Ilimitada. No hay límites. Para la lógica. De Dios. Entonces. Quiero recordarles eso. Entonces. Dios puede hacer. Todo lo que es. Lógicamente. Posible. Sin contradicciones. A su naturaleza. Por ejemplo. Salvar. Y condenar. A la misma vez. A un individuo. Eso es. Una contradicción. Y lógica. Como Dios. Va a condenar a uno. Y salvarlo. A la misma vez. No puede ocurrir. Dios no puede hacer. Un cuadro. Circular. Intenta. Haz un cuadro circular. Aquí está un cuadro circular. The circle. Oh no. No. Hay que hacer. No. Es un cuadro circular. Ahí está el cuadro. No se puede hacer. Son cositas. Tontas. Pero. Solamente para explicar. Las cosas. Que se contradicen. Y eso va a ser. Otra vez. Lo vamos a usar. Para hablar de la. Practicalidad. De esta teología. Dios no puede hacer. Una soga. Con solamente. Un fin. Ahora ponte a pensar. Una soga. A rope. Si Dios. Crea una soga. Y no le da. Otro punto. Si este punto. No existiría. O sea. Que. Que dice de la soga. Que es infinita. Entonces con las cosas. Físicas. O naturales. No pueden ser. Ilimitadas. Aponte a pensar. Tú y yo. Tenemos eternidad. En nuestros corazones. Tú y yo. Vamos a morir. Tú y yo. En nuestro cuerpo. Va a ser enterrado. Y va a regresar. Al polvo. Pero. Entonces. Porque somos eternos. Porque Dios. Nos va a resucitar. Y que nos va a dar. Un nuevo. Cuerpo. O sea. Que nunca. No vamos a vivir. Toda la eternidad. En este cuerpo. Que bueno. Este cuerpo. Está. Enfermo. Grasa. Gordura. Eso. Nadie quiere. Este cuerpo. Para siempre. Para toda la eternidad. Dios nos va a dar. Un cuerpo. Nuevo. Que no siente dolor. Que no está enfermo. Que no. No va a aparecer. De. De. De la pandemia. No va a ser afectado. Por el COVID. O sea. Nada. Es. Un nuevo cuerpo. Por eso. El cuerpo. Nuestro. Va a llegar a su fin. Y que estudiamos la semana pasada. El mundo. Ya que tenemos el círculo aquí. El mundo. Esta es la tierra. Esta es la tierra. Este mundo. No va a ser eterno. ¿Por qué? Porque Jesús. Va a venir. Y lo va. Destruir. ¿Y qué nos va a dar? Una nueva tierra. Nuevos cielos. Nueva tierra. Nueva Jerusalén. Un nuevo lugar. Que vamos a. Habitar. Eternamente. O sea. Que ni la tierra. Va a existir. Para siempre. Solo que Dios. No utiliza. Las cosas finitas. Y las. Hace. Infinitas. O sea. Las leyes. De la lógica. Son parte. De. Su. Naturaleza. Su lógica. Es lo que quiero repetir. Su lógica. Por ejemplo. Jesús. Camina sobre el agua. Es lo que estudiamos. El domingo pasado. Jesús. Camina sobre el agua. Y lógicamente. Para nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Otra vez. Porque. Nuestro. Nuestra lógica. Es limitada. No podemos violar. Las leyes. De la física. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Quién creó. Las leyes. De la física. Dios. Dios. Dios nos da sujeto. A las leyes. De la física. Por eso. Cuando Jesús. Camina sobre el agua. El agua. Es otra. Demostración. De su divinidad. Es una demostración. De que. Él. Es Dios. Y Pedro. Camina. Se ahoga. Bueno. No se ahoga. Pero. Se cae en el agua. Al no poder. Hacer. Algo contradictorio. No. Demuestra. Debilidad. En Dios. Pero nos demuestra. Su consistencia. En que. Su naturaleza. Continúa. Lógicamente. Nuestra lógica. Y la lógica. De Dios. Son muy diferentes. Otra vez. Ilimitada. La nuestra. Limitada. Todo lo que Dios hace. Nunca contradice. Su perfección. Ni. Su santidad. Otra cosa. Que Dios no puede hacer. Acciones. I. Morales. Morales. I. O. A. Esto. Es. Hablar. De cosas. Como. Dios. No. Miente. Dios. No. Roba. Dios. No. Codicia. Dios. No. Rompe. Sus. Promesas. O. Sus. Pactos. Por ejemplo. Cuando. Las preguntas. Retóricas. De Balaam. Se mencionan. En números. Cuando él dice. Dios. No. Es. Hombre. Para que. Mienta. Ni. Hijo. Del. Hombre. Para que. Se arrepienta. Lo. Ha. Dicho. Él. O. No. Lo. Hará. Ha. Hablado. Y. No. Lo. Cumplirá. Está. Hablando. De preguntas. Retóricas. Claro. Porque Dios. No. Funciona. Amoral. O. Inmoral. Conforme a su. Naturaleza. Por ejemplo. Pablo. Nos recuerda. Que él. No se niega. Ni a sí mismo. En segunda de Timoteo. Leemos. Si somos nosotros. Infieles. Él. Permanece fiel. Pues no puede. Negarse. A sí. Mismo. Otra vez. No funciona. En un tiempo. O en la naturaleza. Amoral. Tú y yo. Si funcionamos. Inmoral. O amoralmente. Nosotros somos los que no somos. Fieles. Nosotros somos los que constantemente. Le fallamos a Dios. Le fallamos a nuestros propios hijos. Le fallamos a nuestra esposa. Claro que le vamos a fallar. A Dios. Dios no miente. Y esto es parte de su naturaleza. Otra vez. Infinita. El poder de Dios. Es infinito. Cuando Dios. Habla y promete. Y dice algo. Y hace un pacto. Parte del poder. De ese pacto. Incluye. Consistencia. Sigue. Sigue. Sigue recto. Porque. Si Dios. Promete algo. Y lo dice. Nah. Después. Viola. Su rectitud. Y su consistencia. Y su consistencia. Por eso Dios. No. Al no mentir. Nos funciona. Claramente. O vemos que funciona claramente. En. Ser. Consistente. En su naturaleza. Por eso. Tito. Pablo. En Tito. Capítulo 1. Versículo 2. Con la esperanza de vida eterna. La cual Dios. Que no miente. Prometió. Desde los tiempos. Eternos. Y otra vez. Lo repite el escritor de Hebreos. Capítulo 6. 18. A fin de que por dos cosas inmutables. En las cuales es imposible. Que Dios. Mienta. Los que hemos buscado refugio. Seamos grandemente animados. Para asirnos. De la esperanza. Puesta delante. De nosotros. Dios. No miente. Dios. No puede ser. Tentado. Por el mal. Eso lo repite. De Santiago. Capítulo 1. Que nadie diga. Cuando es tentado. Soy tentado. Por Dios. Porque Dios. No puede ser tentado. Por el mal. Y el mismo. No tienta. A nadie. Por eso. Dios no puede mentir. Porque el mal. No lo puede tocar. Tú y yo. Somos mentirosos. Todos los días mentimos. Porque somos. Constantemente. Tocados. Por el mal. Y nos. Sí. Mañana. Mañana te pago. Te juro. Mañana te pago. Neta. 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 Te pago. El día de mañana. Ahí te caigo. Llego a las 7 de la mañana. Te pago. Tres semanas después. Somos tentados. Somos. Seres. Frágiles. Si Dios miente. Implica. Falta de poder. Infilta. Falta de autocontrol. Implica. Que Dios puede ser. Tentado. Por el mal. Qué tipo de Dios sería. Si puede ser. Tocado. Y tentado. O influido. Por el mal. Dios. Es el estándar. Entonces. En este caso. De nuestra. Moralidad. Por eso. Cuando Pedro. Habla de. Hay que ser santos. Porque Dios es santo. Está hablando. De que él es. El nivel. El estándar. A él. Tenemos que. Pararnos juntos. Y compararnos. No compararnos. Con todos los demás. Como somos buenos. Para ser. Yo no soy como él. Yo no soy como ella. Era este. Íralo. 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 No. Dios. Es el. Estándar. Él demuestra. Una santidad. Bondad. Y justicia. Perfecta. Y completamente. Poderosa. Entonces. Esta inhabilidad. De no poder. Hacer estas cosas. Otra vez. No son aspectos. De debilidad. En nuestro Dios. Sino es una reflexión. De una excelencia. Moral. Cosa que tú. Y yo. Un día. Compartiremos. En nuestro. Nuevo cuerpo. Y en la nueva tierra. Estas cualidades. Evitan que Dios. Este involucrado. En acciones. Inmorales. Dios. No puede. Funcionar. Contra. Su naturaleza. Por eso. Cuando algo malo. Pasa en tu vida. Tú crees que es. Malo. Porque Dios. Es malo. Si. 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 Si algo me pasara a mí. Si me pegara a una temprana edad. Una enfermedad. Que me. En seis meses voy a morir. Tendría yo el derecho de decir. Dios. Es malo. Como. Estoy. Soy pastor de una iglesia. Tengo. Tengo seis hijos. Soy tan joven. Corro tres veces por semana. Ando en bicicleta. Trato de comer lo mejor que se pueda. Y Dios me va a dar algo. Para que me mueran seis. Seis meses. Me voy a morir. Dios es malo. No puedo llegar a esa conclusión. Porque. Conozco la palabra. Y conozco que Dios. Es. Santo. Perfectamente. Santo. Bondadoso. Y. De. Justicia. Entonces. Cuando. Algo ocurre en mi vida. No puedo llegar a la conclusión. De que Dios. Es malo. Porque él no puede ser influido. Por el mal. Él no decide. Por. Una influencia. Del mal. Sino que. Si eso ocurriera en mi vida. Yo tendría que. Aunque me doliera. Agradecer. Que esa es la perfecta voluntad. De Dios. Y someterme. A esa voluntad. Porque es. Perfecta. Y porque es. Santa. Santa. Y yo. No lo soy. Otra cosa. Que Dios. No puede hacer. Acciones. Apropiadas. Para seres. Finitos. Nomás. Voy a poner aquí. Finitos. Estos. Breves. Minutos. Esto es. Básicamente. Recordarnos. Que Dios. Es eterno. Fuera. De su. Encarnación. Él. Es. Espíritu. No tiene. Principio. No tiene. Fin. Dios. No celebra. Sus. Cumpleaños. Dios. No. Toce. Dios. No. Destornuda. Dios. No. Compra. Zapatos. O se rasca. La oreja. Son cosas. Que Dios. No hace. Porque. Él. No. Finito. Dios. No se rasca. No. Es. Como tú. Y yo. Ah. Pero Jesús. Otra vez. En su encarnación. Pero. Dios. Como espíritu. No tiene principio. No tiene fin. No tiene ojos. Que podamos decir. Oh mira Dios. Tiene los ojos azules. No es así. Y. Dios. No puede. Cambiar. Su. Plan. Eterno. Voy a poner aquí. Eterno. Plan. Ahora. Voy a tener que parar aquí. Porque. Esto. Abre. Algo. Muy grande. Pero nomás. Les quiero recordar. Que Dios. Ya ha determinado. Nuestro. Futuro. Y ahora. Estamos hablando. De los principios. De los aspectos. De soberanía. De los decretos. Y de la voluntad. De Dios. Dios. No puede. Cambiar. Este plan. Eterno. Por eso. Tú y yo. Al orar. No cambiamos. Los planes. De Dios. Y aunque. No tengo el tiempo. Para ir a los versículos. Donde. Lo. Parece. Que Dios. Cambia su mente. O dice la Biblia. Que Dios. Cambió. O se arrepintió. No. No podemos. Examinarlos. Completamente. En esta noche. Pero para la siguiente. Si la vamos a poder estudiar. Sin embargo. Todo. Lo que. Nos ha ocurrido. Y lo que. Está por ocurrir. No va a ser. Cambiado. Por nadie. Nadie. Va a cambiar. El plan de Dios. Y Dios. No. Lo va a cambiar. Eso es. Porque. Él es. Perfectamente. Santo. Perfectamente. Bondadoso. Y perfectamente. Justo. Entonces. Lo que. Él ha decidido. Por nosotros. Va a suceder. Porque viene. De un ser. Perfecto. Otra vez. Eso. Es difícil. De decir. O de. Entender. Cuando estamos. En una circunstancia. Muy difícil. Sin embargo. Si Dios. Es todo. Poderoso. Él. Tiene. El poder. De tu. Futuro. Al igual. Que tuvo. El poder. De tu. Pasado. Porque. Dios. Dejó. Que todo. Eso. Pasara. Mi vida. De niño. Porque. Esto. Me pasó. Porque. Crecí. Sin padre. Porque. Crecí. Sin madre. Porque. Crecí. En un. Orfanatorio. Porque. Esto. Porque. El otro. Porque. Porque. Dios. Porque. Me abandonaste. Cuando. Era. Niño. Todo. Estaba. Controlado. Por Dios. Y. Gracias. A Dios. Tú. Estás. Aquí. Vivo. Por la. Gracia. De Dios. Entonces. Amigos. Esto. Es el. Inicio. Del estudio. Del poder. De Dios. Y. Vamos. A tener. Que. Ser parte. Tres. La siguiente. Semana. Pero. Déjame. Orar por ti. El día de hoy. 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 El día de hoy.